Entiendo que ahora ya es muy tarde Que por mis errores de marchar Solo muero en mi habitación Te busco en cada recuerdo que hay En cada palabra de amor que queda Y aún me invade la milita soledad Quedarte clavada muy dentro de mí Dios sabe que me muero yo sin ti Y tú no te espiabas de mí Sabes muy bien que te amo Daría todo porque estuvieras aquí Pegadita junto a mí Sabes muy bien que te extraño Y tu mundo se vuelve más gris Y todo empieza a morir Porque no eres hasta aquí Milia Sabes muy bien que te amo Mis noches son frías Te extraño Te extraño tanto Que moriré sin ti Acepto que sin ti no sé vivir Mi corazón no para de sufrir Mi vida vuelve pronto por favor Fui un idiota Fui un idiota a jugar con tu amor Y serte en tiempo completo Según lo que Sentía por ti mi corazón Perdóname Ahora tú dices que no volverás Que entre tú y yo ya no queda No más mi amor Dame tan solo una oportunidad Sabes muy bien que te amo Daría todo porque estuvieras aquí Pegadita junto a mí Sabes muy bien que te extraño Y tu mundo se vuelve más gris Y todo empieza a morir Porque no eres hasta aquí Porque no eres hasta aquí Y todo empieza a morir Y todo empieza a morir